Hola gente linda, pues en esta noche tan especial quisiera desearles una feliz navidad, desearles lo mejor, que pasen una noche en familia, que bueno, todas estas cosas que se dicen siempre aburridas, pero desde el fondo de mi corazón les digo que tengan salud, mucho amor y plata, en eso les voy a ayudar yo, en lo último, especialmente agradecerles a mis enemigos por esta noche, porque la verdad, todo lo que tengo es gracias a ellos, que son el motor de mis éxitos, cada mañana que me despierto soy más feliz, soy más rico y todo gracias a ellos, la verdad, hoy es un día para acordarse de los que no están y es un día para regocijarse con la grande victoria, bien, de acordarse de la gente de Sevilla, de acordarse de la victoria en Paraguay, de acordarse de tantas y tantas batallas que ganamos con honor, humillando a los malos. Bueno gente, feliz navidad y un beso grande a todos.